Participante número 10, desde Alicante, Argentina, Leandro Erni. DJ, que se prenda fuego la tarima. A todos los bailadores, aquí traigo mi salsita, es sencilla y es sabrosa, muy típica y tan hermosa. Díba, 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 díba Nero, en el infierno de los vuelos. Baile todos los rumberos, en el infierno de los vuelos. Ahora sí que te lo digo caballero, pa' que lo bailes con tu negra. Baile todos los rumberos. Baile todos los rumberos. Díba, 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 díba. A Ma Andrea Central. Así que te dejamos de la semana en sus корпoraciones y se pasamos en la semana, Así que bien,��들 es el mundo, Participante número 10 desde Alicante, Argentina Leandro Erni